Vamos a bailar ese bonito temita Ándale borrego Vamos a ponerle sabor Que siga la fiesta Pega ese sabor Toda la banda burra Que baile la banda burra Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale sonidero, salguito de guerra Espacio Sonidero TV Llegó el famoso borrego Sonidero, salguito de guerra Venga ese sabor Ándale Kiki Voy con pirata Y hasta un saludo para la pequeña Esme Desde el barrio Torki Con el cariño y el famoso pollo Voy con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Venga para toda la banda De la pechuga Saludando el bigote Budas, ovejas El famoso Manos de Seda Todos los que espaldaron Que baile el barejo Voy con pirata La gente que lo acompaña A topar Hidalgo No está lloviendo ni tronando En la azul 13 que se está reportando El famoso Bambi el gusano Ramiro, Enceza, Giovanni Pepe todo el barrio de la moja Pocos pero locos Toda la cañada grande Lecho, su bebé Liras El doño El Julio Trabajas El Botas Ándale Andrés El Marro El niño Manuel siempre contigo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Desde Tepayón Los Niños Sepa Guerreros Patos El locos El res Que baile rata El cheto se salga macho El que pone el yona Sonido Chester 58 Venga ese sabor Sonido Vicer Junior Plata Verde Tula Hidalgo Hoy con sonido pirata Ándale Tampadroni Ándale Mi Vigo Toda la gente de organizaciones Estancia Chun del Boy Fachín Que quepen el garzón El Benny Organizaciones chicos solideros La famosa Wendy Que baila en la chola Reyes Charlo El Pollo Venga Los Primos Crecci Que baile Santiago Arraya Hidalgo Ya llegó nuestra compañía Ándale Mi Mediometro Venga El Mediometro Venga El Mediometro Échale Papá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Que baile el Mediometro Avientale el paso del Mini Chavito Eso, 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 eso Ah, Mediometro El paso del caballo, papá Ah, Mediometro No trae narra Vámonos El paso del Chavito El paso del Chavito Eso, 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 eso Ah, Mediometro Que baile el Mediometro Avientale el beso corazón Mira nomás El paso del Tuntún El paso del Tuntún El paso del Tuntún Ahí viene el Tuntunazo ¡Ah, Mediometro! Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Toda la banda que nos acompaña Sonido Emperador presente Toda la banda burra Comisa El Hugo Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Toda la barbería es pirata Ya presente Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegó el barrio de la Lomita Con el famoso Barry Toda la gente Jimmy Diego Que baile Ándale dale el Junior Lalo y el Quique Venga ese sabor Voy con pirata Acto para Nidalgo Organizaciones Vatos Locos Espacio Sonidero TV Espacio Sonidero TV Esta noche para salvar a Carito De parte de Link Link con mucho amor Con mucho amor Que el ama con locura Hasta que nazca La criatura